A mí me da mucho gusto, fíjate, sobre todo aquí en Albuquerque y en Nuevo México en general, que son tan entusiastas, veo tanto entusiasmo con los jóvenes que se preparan y son buenos músicos y les gusta mucho porque nuestra música es de gusto, es de gusto principalmente, pero es de preparación, entonces si conjuntas tú la preparación musical y si tienes ese gusto por hacerla, pues obviamente sale algo espectacular, como Marietta Espectacular. Rigoberto Gómez Covarrubias was born on December 7, 1954, in Tequila, Jalisco. He began his musical career as a child when his father, Guadencio Gómez, told him, Son, you have to study music. Como la escuchaba alrededor de mi familia porque, pues toda mi familia fueron músicos. Entonces empecé con mis primeros estudios de solfeo, con el cantor de la iglesia ahí en el pueblo y con la banda municipal ahí empezando, haciendo mis pininos, primero solfeo y cantando en el coro y después en la banda ahí estudiando trompeta, pero luego para estudiar la trompeta lo ponían a uno a tocar con el saxor. Y en la casa pues también con mi padre, porque mi padre le tocó siempre en el mariachi. Ahí se fue dando sobre la marcha y entré al mariachi, pero si yo siempre tenía la inquietud de más y más porque la música, pues siempre yo escuchaba la radio, las polkas con el mariachi, los programas de televisión, de Noches Tapatías y todo eso me motivaba muchísimo. Rigoberto continued studying trumpet until a childhood illness paralyzed part of his face, making it difficult for him to play wind instruments. Si la trompeta ya no podía, pues entonces fue obligación estudiar otro instrumento y como estaba un violín ahí en la casa de mi padre, entonces pues dije, pues es el violín. Y de ahí pues ya, ahí en Tequila no había en ese entonces muchos maestros y tuve que ir a Guadalajara con el maestro Columbo Méndez y a tomar algunas clases y pues siempre el deseo de buscar más, más y oportunidades. Eso me llevó a ir a Acapulco. Después de que estuve en Acapulco, pues por los mismos compañeros que uno conoce y todo eso, le dicen, no, pues donde están las oportunidades es en México. Y llego a México y definitivamente pues a eso iba, a aprender de todos los músicos que yo siempre admiré y a prepararme más musicalmente hasta que yo era en la escuela. Y así se fue dando toda la situación hasta que pues me quedé. Rigoberto's journey progressed quickly and over his six-decade musical career, he has been a founder and member of many renowned groups. He has led his own ensemble and he has wrote and recorded musical arrangements for many prominent artists. Tuve la suerte de trabajar con Miguel Aceres Mejía, tuve la suerte de trabajar con Rosita Quintana, tuve la suerte de trabajar con Don Pepe Guizar del Piporro y con María de Lourdes, Ángeles Ochoa, con Aida Cuevas, con José José, le hice una producción para sus intervenciones con Mariachi y obviamente pues con Lucha Villa, con Lola Beltrán, con Amalia Mendoza, con Rocío Durcal y con Juan Gabriel. The majority of Rigoberto's artistic career was spent working with Juan Gabriel, where he was responsible for arranging and directing the superstars concerts around the world, as well as participating in his recordings for close to 30 years. Yo había trabajado esporádicamente desde 1982, las primeras, pero ya después de 1993, 94, por ahí, ya estuve permanentemente trabajando para el señor Juan Gabriel y todas las producciones y todo lo que fue surgiendo a través de ese tiempo, tuve la suerte y la fortuna de estar interviniendo tanto en los arreglos como en la producción y aparte, a la parte de eso, en sus shows y en las giras por todo el mundo. Pero básicamente pues estábamos muy activos en los conciertos y en las giras por todo Estados Unidos principalmente y en México, en los palenques, ese ambiente tan bonito que se ve en México de los palenques porque es un... y le encantaba mucho a Juan Gabriel porque pues es un acercamiento con el público y estar con ellos presentes y cantarles ahí. Y nosotros también como sus músicos pues estar siempre presentes con la gente y por cierto que teníamos que estar girando. Los escenarios son... es algo muy especial ahí porque hay que estar girando para no darle la espalda siempre a un sector del público. Y se creaba un ambiente muy especial, bien bonito. After Juan Gabriel passed away in 2016, Rigoberto decided to retire from playing. Given his important trajectory and extensive contributions to mariachi music, it is with great pride that mariachi spectacular de Albuquerque inducts Rigoberto into its illustrious hall of fame. Y el hecho de que haya personas como mariachi espectacular y el Salón de la Fama que me hayan tomado en cuenta, para ellos es una emoción muy grande y una satisfacción de vida y lo cual yo agradezco infinitamente. Es una emoción que lo hacen a uno renacer y sentir que valió la pena hacer lo que te gustaba y sin esperar nada, pero al fin de cuentas, si es reconocido tu trabajo, pues no cabe uno de mozo. Ya se le lleva uno a la muerte, como decía José Alfredo. Se le lleva uno a nuestro, como los aplausos y la gente que le gusta a nuestro música. Congratulations to 2024 Mariachi Spectacular de Albuquerque Hall of Fame inductee, Rigoberto Gómez Covarrubias.